Uruguay medirá sus cartas ante Egipto este viernes 15 de junio en Ekaterimburgo y desde luego que hay jugadores a destacar por parte de ambas escuadras. Por el lado charrúa tenemos a la dupla delantera Letal Luis Fárez y Edinson Cavani. En contraparte sobresalen los jugadores Mohamed Salah y Mohamed Elneny, Mohamed Salah con el Liverpool. Foto, af, espero individualmente, si tuviéramos que distinguir a uno solo, sin duda alguna es el atacante del Liverpool, Salah. Tiene una agilidad que muy pocos poseen, una pegada de balón bastante potente y determinante en colocación, que además está en segundo lugar en la competencia por el Balón de Oro 2018, solo por debajo del astro argentino Lionel Messi, con dos goles y cuatro puntos menos. Salah, logró llegar con su actual club a la gran final de la UEFA Champions League temporada 2017 a 2017, misma que cayó con marcador de 3 a 1 ante el club español Real Madrid. Sin embargo, es un hecho histórico, pues desde el campeonato conseguido en 2005 a 2006, los Reds, no lograban clasificar a una instancia final en una Copa Internacional Europea. Ahora bien, en eliminatorias de la CAF, Federación Africana de Fútbol, a pesar de que fue líder de grupo, Egipto no tuvo el paso firme que hubiera deseado para llegar a Rusia 2018, puesto que estuvo a punto de quedar eliminado en el último partido de la clasificación, en el que empató 1 a 1 ante Ghana, resultado que le bastó a los faraones para clasificar a la justa mundialista pero de una manera estrepitosa. Asimismo, el extremo originario de Basión, Garbia a pesar de llegar en un buen nivel, se está recuperando aún de la lesión sufrida en la ya mencionada final de Champions. Sin embargo, se menciona que viene presentando mejoría y podría existir posibilidad de arrancar como titular ante Uruguay el día de mañana, está mostrando signos de mejora. Está mejor, pero no puedo afirmar que Mo Salah está listo para jugar el primer partido de la selección. Espero que esté, explicó uno de los médicos del plantel. La escuadra dirigida por el DT Héctor Cooper aseguran que estarán esperanzados en que su compañero se recupere de su golpe, aunque de cualquier modo harán frente a su primer partido en Rusia. Salah entrenando y sanando su lesión. Foto, Twitter, tengo esperanzas de poder jugar el primer partido contra Uruguay, pero eso dependerá de cómo me sienta cuando se vaya acercando el día, afirmó Salah. Salah se entrenó el lunes pasado por primera vez en tierras rusas a puerta cerrada y lo hizo apartado del cuadro y bajo estricta revisión de los médicos que integran al seleccionado egipcio. Salah haciendo trabajos de recuperación, foto, Twitter Egipto volvió a una competición mundialista luego de 28 años sin clasificación. Será su tercera participación en Copa del Mundo, las anteriores fueron en 1934 y 1990, por lo que todos los sueños recaen en los jugadores de esta nueva generación, sobre todo en Salah. En esta nota, fútbol Mohamed Salah Egipto Uruguay Rusia 2018 Lesión Liverpool ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!